El día de hoy, así como lo dice en el título, estoy presentando el primer tráiler adelantado, literalmente, verga, adelantado al servidor en el que estamos porque es mi servidor actualmente, en el servidor donde voy a grabar, donde todo, etc, etc, etc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.